¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, estamos acompañando al gobernador, a nuestro gobernador del departamento de Arauca, teniendo en cuenta que se van a ejecutar unas importantes obras en el municipio de Arauca y esto nos va a permitir reactivar la generación de empleo, reactivar la demanda de bienes y servicios, lo cual nos va a incidir en la reactivación económica de nuestra capital, porque básicamente esto es un plan de infraestructura que lo que él ha hecho es mejorar la infraestructura de los colegios, mejorar la infraestructura de nuestra fuerza pública, mejorar las vías y todo esto tiene una incidencia directa en la dinámica económica del municipio de Arauca. Para la Cámara de Comercio, con este plan de inversión, los comerciantes pueden sentir un alivio. Es un plan de inversión bastante significativo para la capital araucana y esperamos que los contratistas le compren al comercio araucano. La Cámara de Comercio invitó a los contratistas para que compren sus productos en el comercio araucano. Que compren en Arauca, que le compren a los establecimientos abiertos al público, a los que pagan impuestos y en esa corresponsabilidad de los contratistas yo creo que vamos a ganar todos los araucanos. Nuestros comerciantes dicen, estamos dispuestos a ofertar nuestros precios bajos, además tienen las garantías, tienen el transporte incluido, entonces es muy importante que acerquemos esa oferta y esa demanda entre los contratistas y los comerciantes araucanos. Ahora habrá que esperar si los contratistas de todas estas obras le compran a los comerciantes del departamento de Arauca. La Cámara de Comercio